¡Hey! ¿Qué onda Tim? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula del miércoles 5 de agosto de 2020. Yo soy Kid y antes de empezar este video, muchas gracias a todos los Patreons que siguen apoyando a este canal a través de sus donaciones. El dinero de este mes va a ir para pagar el monitor que ya compramos pero quería aprovechar este momento para agradecerles de verdad, seguir ahí mes con mes y sin retirarse, neta se los agradezco un chingo y más en estos tiempos que ustedes saben que son complicados de amadres, son más complicados que las pinches con puertas de Mega Man X5. Dicho esto, Marvel's Avengers, este juego... ¿Advengers? ¿Qué es Avengers? Marvel's Avengers, este juego que va a salir próximamente, ahora es en tiembro para PlayStation 4 o Xbox One que ha causado controversia brutal desde que salieron las primeras caras de Black Widow, de Capitán América y de no Tony Stark. Más controversia está causando ahora que revelaron, como según una buena noticia y es que en cierta parte lo es, el hecho de que va a haber contenido exclusivo para la plataforma de PlayStation. PlayStation. Bueno, damas y caballeros, ¿en qué consiste ese contenido exclusivo? El que más les duele y que más les partió las bolas a los usuarios de Xbox es que... Marvel's Avengers para PlayStation 4 y posteriormente PlayStation 5 va a contar con la presencia de... Spider-Man. ¿Nada más? ¿Con Tom Holland? No, obviamente no es Tom Holland. Pero va a tener al personaje de Spider-Man, cosa que las otras lesiones no. Así, para empezar por ahí. Pero no para el asunto. En el blog de PlayStation publicaron que va a haber más contenido específico para PlayStation. ¿PlayStation contenido como qué? ¿Cómo 30 días de acceso anticipado al contenido que vayan a presentar? O sea, 30 días. Esto no es raro, ya lo había hecho con Call of Duty. Acuérdense, cuando les robaron la franquicia de Call of Duty a Xbox, tenía contenido exclusivo, creo que por un año, una babosada así bien rara. No sé. Y no es raro esto, ¿no? Pero aparte, va a haber retos de comunidad en el que vas a poder ganar ciertos ítems para los personajes. Consiste, quién sabe, todavía no nos dicen, pero va a haber. Y otra cosa es que los usuarios de PlayStation Plus les van a regalar cosas, como trajes para los personajes, algunas placas de identificación que tú vas a poder usar en línea, y créditos que me imagino que va a servir para comprar chingadera y media dentro del juego. O que va a haber microtransacciones, no nos hagamos bueyes. Y ya. Todo eso no lo van a tener las otras plataformas, si es lo que los tienes súper encabronados. Hay gente de Xbox en Reddit, como que intentando boicotear esto y diciendo, no compren esto. Es una burla para nosotros los usuarios. Los usuarios nos están dando menos producto por el mismo precio. Lo cual es completamente... ¿Cierto? ¿Sí? Les están dando menos cosas por el mismo precio, porque no va a costar menos la versión de Xbox. Va a costar lo mismo. Pero tampoco es la primera vez que pasa. O sea, yéndome a dos ejemplos que ahorita me puse a ver ahí, a buscar entre mis juegos y yo, a ver, a ver, a ver, a ver. Alguno de esos pinches juegos tiene que cumplir con estas características. Y sí, miren. Starlink, de Nintendo Switch, tiene más misiones y más personajes y más historia que las otras versiones. Obviamente estaba el de un chingo más. Tenía toda la historia de Star Fox. ¿Sí? Esa es una. Y la otra. Mass Effect Trilogy. Esta versión, la de Xbox 360, no trae todo el DLC. Yo quiero el pinche DLC de la citadel. No lo tengo. ¿Por qué no venía aquí? Pero en la trilogía, en Mass Effect Trilogy de Play 3, sí viene. Aún cuando el juego fue originalmente desarrollado para Microsoft, para la consola Xbox, y después salió en PlayStation con un chingo de bugs y batallando de madres, pero salió... Y aún así, aquella es mejor versión que la de Xbox. Señores, no es raro. O sea, es algo con lo que hemos vivido durante mucho tiempo. Que ahora lo hagan con Marvel's Avengers y empiecen a quejarse... Pues sí. O sea, ustedes tienen la libertad de escoger. Pueden hacer esto, miren. Pueden, si tienen la libertad, elegir la versión de PlayStation 4. Si solo tiene Xbox, pueden comprar el juego, y sentir que les están quitando algo, o simplemente disfrutar el juego, o pueden no comprar el juego. Ya está. Soy bien fan de Avengers, quiero el juego de madres. Cómprate un Play 4. Y juébalo ahí. No, pero es que no quiero comprar una consola. Cómpratelo en Xbox, pero no vas a jugar con Spider-Man. Ya está. Eso es todo. Ustedes, ustedes tienen todo el poder de decidir. Sí, quejarse sirve, pero si no votan con su cartera, damas y caballeros, es como si no dijeran nada. O sea, mejor, hay adictos, que a ver lo que se les parece, lo que la hagan. ¿Ok? Entonces, Tim, la lección de siempre y toda la vida, voten con su cartera. Me despido, y nos vemos el día de mañana, jueves, con más noticias de videojuegos. Hoy, más al rato, les pongo la repetición del stream de ayer. Matamos a Sigma en chinga, al segundo intento, no, al primer, mentiras, al primer intento. Y, después nos pasamos a Mega Man X5, pasamos el tutorial, vencimos a tres Mavericks, Max, pi, tres Mavericks, más, pinche misión de la moto, pinches con puertas, hijas de su... y ya. Veanlo, por favor, si les late. Gracias a todos por haberse suscribido y comentado. Diviértense. Y ahí está la pared de los Patreon, miren. Gracias, Patreons. Se la rifan. Pronto, a ver si el sábado les muestro algo que mandé a hacer, por decir. Bueno, ya el sábado en Instagram, ahí en Twitter, lo voy a estar posteando. Arre. Gracias, Patreons, Bye. ¡Suscríbete.